En las olas inmensas Y hay ese temor Terminar por siempre Con mi supremo re Es Jesucristo mi refugio Me guarda de peligros De pruebas de dolor Él manda que los vientos No agiten tempestad Los mares se detienen A volar al pozo Y en Cristo vivo el anclado Confiando más Es Jesucristo la roca El anclado de mi fe Los mares lamento Si hay ese temor Terminar por siempre Con mi supremo re Es Jesucristo mi refugio Es Jesucristo mi refugio